El tiempo no se detiene, te detienes tú, si te pones a roncar La vida va muy rápida y no me le puedo quedar atrás Aunque tú me ves bonito y limpiecito y crees que ya Todavía sigo joseando como el que no tiene na' Con la misma hambre y el deseo no me puedo parar De poco pa' lo que yo sé que voy a coronar Ando atrás de una valija y yo la tengo que mangar Con un Dios que no me falla y que nunca me va a abandonar Todavía no estoy coronado, no me voy a detener Voy a seguir joseando Claro que estoy mejor que antes, no puedo negarlo El brillo es que me está delatando Malagradecido soy yo Si me quejo de todo lo que Dios me está dando No creas que esto fue por suerte, mi loco Esto yo me lo gané trabajando A lo mejor tú piensas que llegué a la meta o quizá me siento completo Tengo que seguir forzando sin parar por el respeto Aunque se me note el flow, como en el norte de los vientos Esto sale natural, más de incriado en el gueto Y yo no me voy a detener No pierdas mi enfoque, sepan de coger Tú piensas que tengo todo lo que ensañé Yo solo soy un joseador que tiene pila de fe Es que no puedo bajarle, no puedo bajarle Porque ahora tengo más que antes Pero los tiempos no son iguales Que yo estoy aquí por el joseo y pa' que te me sale Tú le crees a todos los santos y no sabías cuál resale Esto lo hicimos desde cero Gracias a todos los que apoyan y gracias a los que no creyeron Ya vieron el proceso y en el camino se movieron Hicimos la diligencia y fue lo primero que me vieron Todavía no estoy coronao No me voy a detener, voy a seguir joseando Claro que estoy mejor que antes, no puedo negarlo El brillo es que me está delatando Malagradecido soy yo Si me quejo de todo lo que Dios me está dando No creas que esto fue por suerte, mi loco Esto yo me lo gané trabajando Oh, yeah, yeah, yeah Si me quejo de todo lo que Dios me está dando No creas que esto fue por suerte, mi loco Esto yo me lo gané trabajando Oh, yeah, yeah, yeah Seas palabo del patio La inspiración del que o sea El N produce Dijo se adoro Ronald el blanquito Tuica Yeah, yeah No creas que esto fue por suerte, mi loco Tu Salut Je carbonara El N produce Gracias por ver el video